Gariz Frank Valle es un futbolista galés que juega como delantero en Los Ángeles FC de la Major League Soccer de los Estados Unidos y en la selección de Gales. Es sobrino del exfutbolista Chris Pique, uno de los máximos anotadores históricos del equipo de esa ciudad, el Cardiff City Football Club. También es máximo goleador histórico y capitán de la selección de Gales. Es internacional absoluto con la selección galesa desde 2006, de la cual es el máximo goleador histórico. Valle debutó con 16 años y 315 días en un partido contra Trinidad y Tobago, ostentando, a partir de entonces y por varios años, el récord de ser el debutante más joven en la historia del seleccionado británico. En la actualidad es el segundo tras haber sido superado en 2013 por el aún más joven Harry Wilson. Valle es considerado como uno de los más grandes talentos emergentes de la Premier League en su momento y del mundo en la actualidad, ha sido reconocido con numerosas distinciones, tales como el premio Carwin-James de la BBC Galesa o el premio al mejor jugador de la Premier League, siendo el cuarto galés en conseguirlo, el cual ganó en dos oportunidades, uniéndose así a la selecta lista de bicampeones formada por Mark Hugues, Alan Searer, Thierry Henry y Cristiano Ronaldo. También tiene en su haber otras distinciones como el premio al mejor jugador joven de la Premier League y el haber sido elegido en tres oportunidades como jugador galés del año, entre muchas otras. En 2011 integró el equipo ideal de la UEFA, y en 2013 la FIFA le incluyó en la lista de los 23 candidatos al Balón de Oro. Ese mismo año, además, la FIFA publicó un listado con los 10 futbolistas más rápidos del mundo, ocupando Valle la primera posición al alcanzar una velocidad de hasta 36.7 km barra h. Valle ha ido cambiando progresivamente su posición sobre el césped. En sus inicios en el Southampton actuaba como un lateral izquierdo con mucha llegada, destacando por su velocidad y buen golpeo de balón. Estas cualidades hicieron que sus primeros técnicos observaran en el a un carrilero con capacidad para sorprender. Esa tónica apenas se modificó en sus primeras temporadas con el Tattenham Hotspur, aunque con el paso de los años fue apareciendo más arriba, llegando incluso a actuar como extremo. Su salto definitivo lo dio en la campaña 2010-11 cuando abandonó casi por completo el lateral de la zaga defensiva, aumentando entonces su presencia en ataque y sobre todo su implicación con el gol. En su última temporada con los Spurs, específicamente en el tramo final de aquel curso, su entrenador André Villas Boas, le recolocó como media punta. Esa temporada llegó a anotar un total de 26 goles, 21 de ellos en la Premier League, estableciendo así un nuevo récord en el club. Trayectoria Inicios Valle llamó la atención del Southampton Football Club con apenas nueve años, cuando disputó un torneo de seis contra seis con el Cardiff Civil Service Football Club. Durante su adolescencia, además del fútbol, también practicó otros deportes como el hockey, el rugby o el atletismo, siendo capaz de correr los 100 metros en 11,4 segundos. La superioridad que mostraba a la hora de practicar deporte provocó que el profesor de educación física del Instituto Wittcherchig School de Cardiff, Wynn Morris, le hiciera unas reglas específicas para seguir mejorando. Estas le valieron para ayudar, con 16 años, al equipo sub-18 de su instituto a ganar la Cardiff y Valle Senior Cup, y para posteriormente ingresar en la Academia del Southampton en Bath. Sus notables aptitudes quedaron reflejadas en sus calificaciones y galardones en la asignación de educación física, y en especial en las palabras de su preparador físico Wynn Morris. Southampton Valle debutó con el primer equipo de los Saints el 17 de abril de 2006, casi al término de esa temporada, 6 años y 275 días, edad que le convirtió en el segundo debutante más novato en la historia del club. El debut del galés fue en un partido contra el Millwall que acabó con victoria de 2-0. La siguiente temporada, la 2-0-0-6-0-7, Valle se afianzó en el equipo titular del Southampton, que por aquel entonces se encontraba en la Championship, la segunda división inglesa, tratando de alcanzar el ascenso a la Premier. En el primer partido del campeonato, el 6 de agosto de 2006, Gareth marcó su primer gol oficial con el club, de tiro libre directo ante el Derby Country. En la siguiente fecha volvió a marcar de tiro libre, esta vez en St. Maris contra el Cavantry City, y en el tercero, ante el West Bromwich, estuvo a punto de volver a repetir cuando mandó un espectacular disparo de falta al palo. Antes de que se acabara el año, Valle marcó otros tres goles más. El 11 de noviembre anotó contra el Sunderland y en el mes de diciembre ante el Hull City y el Norwich, siendo estos dos últimos goles también de tiro libre directo. Su gran inicio de temporada le valió para ganar el premio Carwin James, que otorga la BBC de Gales, como mejor jugador joven del año 2006, y meses después, el 4 de marzo de 2007, nuevamente fue nombrado mejor jugador joven, pero de la Football League. La prensa británica calificó la temporada de Valle como, increíble. Su último partido con el equipo del sur de Inglaterra fue en la primera ronda de las eliminatorias de ascenso a la Premier ante el Derby County, curiosamente el equipo contra el que anotó su primer gol de profesional, el 12 de mayo de 2007, partido en el que se retiró lesionado. Acabó la temporada con un registro de cinco goles en un total de 45 partidos. Tatenham Hotspur Gariz Valle fichó por el Tatenham Hotspur el 25 de mayo de 2007, firmando un contrato por cuatro años, el Tatenham pagó 7 libras millones al Southampton más una serie de incentivos por los cuales el traspaso podría alcanzar la cifra de 10 libras millones de libras, unos 14 euros millones. Gariz disputó su primer partido con el equipo londinense el 12 de julio de 2007 en un amistoso contra el Esti Patrick's Athletic, siendo sustituido en el minuto 80 por algunas molestias en una pierna. Su primer partido oficial con los Spurs fue el 26 de agosto en Old Trafford, campo del Manchester United. El 1 de septiembre, en su segundo partido oficial, marcó su primer gol, fue en un empate a tres contra el Fulham. En su primer año con los Spurs logró su primer título como profesional, la Copa de la Liga tras vencer al Chelsea dos goles por uno. Después de tres regulares campañas en el Tatenham, llegó la temporada 2-0-1-0-11. En ese curso el galés irrumpió en la escena del fútbol mundial con un histórico ad-trick ante el Inter de Milán por la Liga de Campeones. Jugando por la banda izquierda, como mediocampista interior y aún con ciertas obligaciones defensivas para con su compañero en el lateral zurdo, Benoit Assohe Cotto, Valle firmó un segundo tiempo deslumbrante en el Giuseppe Meazza. El Tatenham perdía por 4-0 al cabo de los primeros 45 minutos, pero tras el descanso apareció la figura de Valle para marcar tres goles y augurar un remontada para los Spurs. El milagro finalmente no se concretó pero aquel encuentro, más que por la victoria del Inter, se recuerda por la notable actuación del futbolista galés. Tras su gran rendimiento en el año 2010, dando asistencias de gol y marcándolos, grandes equipos de Europa como el Manchester United, el Chelsea, el Real Madrid o el FC Barcelona se interesaron en ficharle. Sin embargo Valle renovó su contrato con el Tatenham en marzo de 2011. Al término de esa temporada fue elegido mejor jugador de la Premier, superando a futbolistas consagrados como Carlos Tevez, Van der Bartowidijk. Durante su estadía en Londres, Gariz fue variando su posición sobre el césped progresivamente, partiendo como lateral, luego como interior y extremo, hasta llegar a media punta. Esta última variación se dio durante la temporada 2-0-1-2-13 cuando André Villas-Boas comenzó a alinearlo detrás del delantero. En esta posición aumentó considerablemente sus cifras goleadoras, evidenciándose esta situación en el hecho de que acabara la 2012-13 con un registro de 21 goles. Valle también fue determinante en la Liga Europa, marcando dos goles de tiro libre en los 16 avos de final contra el Olympique de Lyon, que le dio alta a Tatenham el pase a los octavos de final. En octavos se toparon con el Inter, al que derrotaron por 3-0 en la ida, marcando Valle el primer tanto. Ese resultado sería el que a la postre les clasificaría para la siguiente ronda porque en la vuelta perdieron por 1-4. En cuartos el Tatenham caería eliminado ante el Basilea. El galés culminaría la temporada marcando el gol del triunfo, ante el Sunderland, en la última fecha de la Premier, resultado que finalmente no le bastó para elevar a los Spurs a la zona de clasificación para la Liga de Campeones. No obstante, Valle fue elegido como el mejor jugador de la Premier League. Además, sus 21 goles en Liga le sirvieron para establecer un nuevo récord de goles anotados con el club en una misma temporada de la actual Premier. En total, sumando sus apariciones tanto con los Spurs como con la selección de Gales, Valle consiguió terminar la temporada con un total de 31 goles y 17 asistencias. Su notable rendimiento le valió para ser nominado, al lado de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Messi o Riberi, entre otros, al premio como mejor jugador de Europa que entrega la UEFA. Real Madrid El 1 de septiembre de 2013 se anunció de forma oficial su traspaso al Real Madrid Club de Fútbol. Valle firmó un contrato por seis temporadas con un sueldo de 10 millones de euros netos por cada una de ellas, convirtiéndose así en el primer futbolista galés de la historia en jugar con el club blanco. Debutó con la Elástica Blanca el día 14 de septiembre, ante el Villarreal en el Madrigal. En ese mismo partido, además, Valle se estrenó como goleador al marcar el primer tanto de su equipo. El galés anotó el 1-1 parcial y acabó siendo sustituido por Ángel Di María en mitad de la segunda parte. Tres días después, ante el Galatasaray, hizo su debut en Liga de Campeones como madridista al ingresar en el minuto 64 en sustitución de Isco, cumpliendo una buena y activa actuación en el tiempo que estuvo en cancha, incluso lanzó la falta que acabó con el cuarto gol favorable a los blancos. El 29 de octubre debutó como titular en el Santiago Bernabéu, ante el Sevilla, marcando dos goles y dando dos asistencias en la contundente victoria de los blancos por 7-3. El primer tanto lo marcó con un colocado zurdazo a la escuadra y el segundo con un tiro libre directo que se desvió en el defensa sevillista Alberto Moreno. En el siguiente partido liguero, contra el Rayo Vallecano, contribuyó al triunfo de su equipo con dos nuevas asistencias, demostrando otra vez sus dotes como asistidor. El 5 de noviembre anotó su primer gol como madridista en la Liga de Campeones, lo marcó en Turín ante la Juventus con un remate pegado al palo que hizo inútil la estirada del portero italiano Gianluigi Buffon. El encuentro acabó con empate a dos, resultado que sellaba virtualmente la clasificación de los blancos a la siguiente fase. En el siguiente partido, de Liga contra la Real Sociedad, colaboró con una asistencia a Quedira. El 23 de noviembre, de visita ante el Almería, anotó su cuarto gol en el campeonato y cuatro días más tarde, en Liga de Campeones, abrió el marcador ante el Galatasaray con un tanto de tiro libre directo. El 30 de noviembre el galés marcó su primer at-trick con el Madrid, lo logró ante el Valladolid en el Bernabéu. Vale anotó el primero de cabeza, el segundo con un suave remate de derecha y el tercero de zurda tras un pase de Marcelo, dando además la asistencia a Benzema en el otro tanto que completó la goleada de 4 a 0. Gariz se convirtió así en el segundo británico en conseguir un triplete, tras Gary Lineker, en la historia de la Liga. Vale se marcó su primer gol en 2014 en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga, contra el Real Betis en el Benito Villamarín, anotando de falta directa el segundo tanto de su equipo en la victoria final de 0 a 5. El 8 de febrero, ante el Villarreal, marcó el primer tanto de los blancos dando además una asistencia a Benzema. El 26 de febrero los blancos disputaron la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, enfrentándose al Schalke 0-4 en el Beltín Sarena. El Madrid se impuso por un contundente 1 a 6, marcando Vale un 2 de los goles de su equipo. El 16 de abril disputó la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Vale marcó el tanto de la victoria en el minuto 85 tras una impresionante carrera de 60 metros, conquistando así su primer título con el equipo blanco. El 24 de mayo disputó la final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid. Marcó un gol rematando de cabeza un balón que golpeó Di María y despejó Zibout Courtois. El gol sirvió para poner el marcador del partido a 2 a 1 a favor del Real Madrid. El partido acabó con la victoria del Real Madrid por 4 a 1. Con ese gol, consiguió ser el tercer jugador del Real Madrid que marca un gol en la final de la Copa del Rey y otro en la final de la Liga de Campeones en la misma temporada. El 12 de agosto fue titular en la victoria 2 a 0 frente al Sevilla Fútbol Club para ganar la Supercopa de Europa en su ciudad natal, Cardiff. El 28 de mayo de 2016 ganó su segunda Liga de Campeones, otra vez ante el Atlético de Madrid. Esta final se decidió en la tanda de penaltis luego de que ninguno de los dos equipos pudiese romper el 1 a 1. Vale consiguió marcar el tercer lanzamiento de su equipo, a pesar de la notable cojera que llevaba arrastrando desde la prórroga. Finalmente el Real Madrid terminó ganando la decisiva tanda por 5 a 3. En octubre de ese mismo año renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2022. El 3 de junio de 2017, el equipo blanco consiguió revalidar el título de campeón y vale obtuvo su tercera Liga de Campeones. La final se disputó en su ciudad natal, en el Millennium Stadium de Cardiff, vale ingresó a falta de nueve minutos para finalizar el partido, en la contundente victoria 4 a 1 ante la Juventus de Turín. El 26 de mayo de 2018 fue el gran protagonista en la victoria 3 a 1 sobre Liverpool en Kiev, que significó la obtención de la decimotercera Liga de Campeones para el Real Madrid, tercera consecutiva para el club y cuarta en su palmarés personal. En el minuto 61 ingresó por Isco y solo dos minutos más tarde convirtió con una increíble chilena el 2 a 1. A los 83 minutos del partido, un potente disparo suyo desde fuera del área se le escapó al portero Loris Carius y selló la victoria madridista. En la pretemporada 2019 a 20 recibió un aluvión de críticas de varios medios e incluso Zidane dice no quererlo en la plantilla. A pesar de ello en el inicio de la temporada se convirtió en un fijo en la plantilla situación que volvió a virar con apenas un tercio de la liga jugada. Regreso al Taatán Ham y marcha del Real Madrid. El 19 de septiembre de 2020 el Real Madrid anunció que había llegado a un acuerdo con el Taatán Ham Hotspur para sucesión hasta el 30 de junio de 2021. Una vez esta finalizó volvió a Madrid, donde estuvo una temporada más. Se marchó del club blanco habiendo ganado 19 títulos. Los Ángeles Fútbol Club El 25 de junio de 2022, confirmó su llegada al club norteamericano Los Ángeles F. Calle debutó oficialmente el 18 de julio, en la victoria 2 a 1 ante el Nashville, ingresando al terreno de juego al minuto 72 por el colombiano Cristian Arango. Selección Nacional Selección Olímpica Vale, quien en el equipo madridista estaba dentro de la edad límite para competir en los Olímpicos de Londres de 2012, fue llamado a la Selección de Fútbol del Reino Unido para competir en dicha competencia. Personalmente expresó que le encantaría jugar en las Olimpiadas, yendo en contra de los deseos de la Asociación de Fútbol de Gales. Pese a la falta de apoyo de la Asociación Galesa, esta no se interpuso a los deseos de los jugadores galeses que deseaban ser parte del equipo olímpico británico. No obstante, Vale no pudo formar parte del combinado británico ya que en junio de ese año se le agravó una lesión en la espalda que venía acarreando hace un par de meses. Selección Absoluta Vale destacó precozmente en la Selección Sub-17 de su país, Gales, ya que solo jugó tres partidos. Nion Tosak le ofreció la oportunidad de debutar con la Absoluta el 27 de mayo de 2006 en un partido contra Trinidad y Tobago. En su segunda aparición, contra la Selección de Eslovaquia, hizo un gol en una de sus especialidades, los lanzamientos de falta, convirtiéndose así en el jugador galés más joven en marcar en partido oficial. En las clasificatorias para la Eurocopa 2012, Vale fue uno de los titulares indiscutibles y una de las figuras de la Selección Galesa junto con Craig Bellamy, Ryan Giggs y Eran Ramsey, convirtiendo varios goles importantes. A pesar de ello la Selección de Gales finalmente no logró clasificar, ya que tenía en su grupo a rivales duros como las selecciones de Inglaterra, Suiza o Bulgaria, entre otros. Años después, en la clasificación para la Eurocopa 2016 de Francia, fue uno de los grandes protagonistas de su selección al anotar cinco goles en seis partidos que situaron a su selección como primera de grupo. Su selección se clasificó para la Eurocopa 2016, siendo la primera participación de la historia del país en la competición. Contra todo pronóstico, la Selección Galesa fue la sorpresa del torneo plantándose en semifinales de la competición, aunque fueron eliminados al caer 2-0 contra la Portugal de su compañero de equipo Cristiano Ronaldo. A su vuelta a Gales, la selección fue recibida por un gran número de aficionados para celebrar el histórico papel que habían hecho en el campeonato, siendo Garizvale una de las figuras más destacadas tanto de su selección como de la Eurocopa 2016. En cuanto a sus desempeños para los campeonatos de selecciones, el jugador no ha participado en ninguna fase final debido al escaso potencial de su selección, no en vano ocupa el 55º lugar de la clasificación mundial de la FIFA, teniendo en cuenta que en una estimación tan solo las participan un total de 32 equipos en la Copa Mundial y 16 en el caso de la Eurocopa. En las fases de clasificación para los mencionados torneos ha anotado un total de 20 goles en 45 partidos que sirvieron para que su equipo lograse el acceso a las fases finales por primera vez para la Eurocopa 2016. En las eliminatorias mundialistas de 2010 y 2014 anotó un total de 4 goles en 15 partidos, mientras que en las eliminatorias europeas de 2008, 2012 y 2016 anotó 12 en 25 partidos. El 6 de junio de 2022 contribuyó a la clasificación de la selección para el Mundial de Qatar 2022 al provocar el gol en propia puerta tras un lanzamiento de falta en la eliminatoria del play-off contra Ucrania, haciendo entrar a Gales a un Mundial por primera vez en 64 años. Participación en Eurocopas Estadísticas Para más detalle véase estadísticas de Gariz Vale Clubes Actualizado al último partido jugado el 1 de junio de 2022 Títulos Resaltadas temporadas en calidad de cesión Fuentes, UEFA, Transfermarkt, BD Football, Premier League, Soxervai Selección nacional Participaciones en fases finales Actrix Actualizado al último partido jugado el 5 de septiembre de 2021 Palmares Títulos nacionales Títulos nacionales